Y ahora nos comunicamos en Panamá con el politólogo Daniel Sobato, director de Idea Internacional para América Latina, para analizar el nuevo ciclo electoral en la región y la permanencia de las dictaduras y qué se puede esperar de la próxima Asamblea de Cancilleres de la OEA el 21 de junio. Le preguntamos sobre la controversia desatada por el presidente de Brasil, Lula da Silva, que calificó a la dictadura y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela como una construcción narrativa. Y esto fue lo que nos dijo. Daniel, una de las noticias de la semana ha sido la cumbre de presidentes sudamericanos que promovió el presidente de Brasil, Lula, en Brasilia con la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Qué dejó esta cumbre para Lula y para Maduro? Yo creo que hay que dividir dos temas. Por un lado, lo que fue la reunión bilateral de Lula con Maduro el día previo a la reunión que después hubo de Lula con todos los presidentes sudamericanos, salvo el caso de Perú, que estuvo representado por el primer ministro. Lo que más crítica le causó a Lula fue la manera en que él recibió a Maduro previo a la cumbre, en algunos casos sin haberle avisado a los presidentes como lo reclamó el propio presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pau, que dijo, yo no estaba enterado de que esto iba a ocurrir. Pero es por sobre todo la manera en que se expresó Lula respecto de Maduro, al que llamó compañero en un exceso de retórica, y a su vez de la manera que describió a Venezuela diciendo que lo que estaba pasando en Venezuela era una construcción narrativa en contra del régimen de Maduro. Esto obviamente generó un nivel de crítica generalizado, tanto dentro de Brasil como fuera de Brasil, y dentro de varios de los propios presidentes que atendieron a la cumbre, particularmente Luis Lacalle Pau, y el caso del presidente de Chile, Boris. Fíjate cómo titularon dos de los principales periódicos brasileros este acto. O Globo dijo, la recepción de Lula a Maduro fue una vergüenza. Y en el caso del otro periódico muy conocido, Stadao, dijo, Lula avergüenza a Brasil al abrazar a Maduro. Así que realmente, no solamente a nivel de los medios de comunicación, sino también de muchos de los analistas, y también dentro de la región latinoamericana, dentro del cual yo me incluyo. Pero aparte de esas críticas tajantes que esgrimieron el presidente de Uruguay y el presidente de Chile, invocando cuestiones de principio sobre temas de democracia y derechos humanos, la mayoría de los otros gobiernos simplemente callaron. Y bueno, al final de cuentas, Maduro terminó formando parte de esta comunidad de presidentes sudamericanos. ¿Esto es un aval para Maduro? Es un aval para Maduro el hecho de haber sido invitado por Lula y de la manera que Lula se expresó. No creo que sea un aval completo porque, vuelvo a decir, no solamente el presidente Luis Lacalle Pou, también el presidente Boric, pero también el caso del presidente de Paraguay y también en el caso del presidente de Ecuador, tuvieron comentarios críticos respecto de la situación que se vive en Venezuela. Ahora, esto hay que ponerlo en el contexto del otro tema que debemos analizar, que fue la necesidad que hay y el consenso que existe en Sudamérica de la importancia de relanzar el proceso de integración dentro de los países sudamericanos. Precisamente porque es un proyecto que ha venido teniendo sus altos y bajos. Toma en cuenta, por ejemplo, en el caso de UNASUR, se creó en el año 2008, luego con la llegada de los presidentes más bien de derecha, centro-derecha, a partir del 2015, 16, 17, se desinfló, se creó ProSur, luego con el nuevo cambio del ciclo político, ahora se está tratando de relanzar UNASUR. En esta reunión del martes 30, uno de los objetivos centrales que tenía Lula era precisamente ver si había consenso para relanzar UNASUR y ese consenso no quedó plasmado en la declaración final llamada Consenso de Brasil, que tiene nueve puntos, que te paso, te insisto, en mi opinión, más allá del dislate con Maduro, creo que América Latina en general y de manera especial América del Sur, que América del Sur sí es una unidad geopolítica, sí necesita retomar el proceso de integración porque tiene muchas cosas que ofrecer en un mundo que está necesitando precisamente alimentos, que está necesitando energía, que está necesitando minerales estratégicos, que está ofreciendo posibilidades de near-shoring, así que esa iniciativa de Lula es muy bienvenida, como también fue bienvenida la posibilidad de ver cómo se puede, si es que es posible, ayudar a Venezuela a encontrar una salida de su laberinto tratando de que se retomen las negociaciones que están interrumpidas en este momento en México entre el gobierno y la oposición y sobre todo generar garantías para que las elecciones del 20 a 24 se lleven a cabo con un ámbito de integridad electoral de manera tal de que quien resulte electo tenga la legitimidad del caso, cosa que en este momento no la tiene Maduro. Ahora, ¿puede Lula jugar ese papel del que se había hablado antes de ser un puente, si no acaso un mediador en Venezuela cuando está tomando partido abiertamente por el régimen de Maduro? Ese yo creo que es el patinazo que pega Lula el lunes 29 cuando recibe a Maduro y cuando tiene los comentarios respecto de Maduro, pero sobre todo de la situación de Venezuela que han sido totalmente críticos. Esto generó obviamente un rechazo rotundo de parte de los diferentes sectores de oposición venezolano que dicen, con esas expresiones usted se descalifica como posible mediador. Pero esto también hay que ponerlo, Carlos, dentro. También hemos visto que él tuvo el interés de jugar un papel de mediación en la guerra de Ucrania entre Rusia y Ucrania y precisamente por sus comentarios Zelensky en la reciente reunión del G7 en la que fue Lula y que había supuestamente una reunión pautada entre Zelensky y Lula finalmente esa reunión no se llevó a cabo y esa mediación también ha quedado un poco suspendida en el aire. Así que hay un gran interés de Lula por retomar un protagonismo internacional como tuvo en sus primeras dos presidencias cuando Obama lo calificó como el presidente más popular del mundo, aprovechar y reinsertar a Brasil en el escenario internacional porque los cuatro años de Bolsonaro fueron prácticamente de aislamiento de Brasil salvo unas pocas excepciones pero de momento sus varios intentos se les están complicando y uno de ellos es el caso precisamente de Venezuela que aunque con buenas intenciones sus expresiones realmente le jugaron una mala pasada. ¿Cómo impacta este discurso de Lula sobre Venezuela en otros casos? Por ejemplo, en el de Nicaragua ¿Cómo se ve la crisis de Nicaragua en este contexto? ¿Podría mañana Lula decir que las violaciones a derechos humanos en Nicaragua también son una construcción narrativa? No, yo creo que después del error que ha cometido respecto de Venezuela afortunadamente para Nicaragua no corresponde fíjate que justo esta semana también en Madrid se presentaba un informe muy importante en materia de derechos humanos CASLA, un instituto que está monitoreando la situación de los derechos humanos y que daba cuenta también con datos de las investigaciones que está llevando a cabo la Corte Penal Internacional el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas la Comisión Interamericana de las groseras violaciones de derechos humanos de los más de 200 presos políticos y uno de los comentaristas de ese informe era precisamente el expresidente Felipe Gonzalo que dijo no es posible blanquear una situación que no permite bajo ningún punto de vista que sea blanqueada es decir le ha llovido munición dura porque realmente ha cometido un exabrupto y yo creo que afortunadamente para Nicaragua eso lo blinda para que mañana no pueda terminar diciendo que también lo que ocurre en Nicaragua es una narrativa construida Este encuentro o este desencuentro también de los países sudamericanos dice algo sobre lo que podría ocurrir en la Asamblea General de la OEA dentro de un mes hay intentos por relanzar la Carta Democrática Interamericana intentos fallidos por un lado y por el otro lado pareciera que hay también un agotamiento del liderazgo de Luis Almagro en la OEA ¿qué se puede esperar de esta Asamblea en un mes? Mira, la OEA se va a mover hasta donde sus países miembros estén dispuestos a dejarlo moverse obviamente el papel de liderazgo del secretario general siempre juega a favor o en contra en mi opinión muy personal yo creo que el liderazgo del señor Luis Almagro como secretario general de la OEA se ha agotado hace rato en los próximos años que todavía le quedan de su mandato de una manera u otra van a limitar la capacidad de incidencia que pueda tener la OEA pero aún teniendo un muy buen secretario general con mucho liderazgo y con mucha llegada a los diferentes presidentes creo que la OEA depende del nivel de voluntad política que tengan sus países miembros y yo creo que ahí lo que estamos viendo es que hay un nivel muy importante de fragmentación y de polarización que se expresó esta misma semana particularmente cuando se acaba de aprobar en el ámbito del consejo permanente el presupuesto un aumento del presupuesto y eso generó una batalla campal quizá de las más duras que ha habido en la OEA no tanto por el tema de derechos humanos como por el tema de democracia sino por el tema del presupuesto con posiciones muy fuertes y muy duras que llevaron a una aprobación en una votación muy dividida 25 a favor del aumento del presupuesto 5 votos en contra y otras abstenciones y que creo que se va a repetir esa discusión en el ámbito de la asamblea general así que sin perjuicio de la reunión reciente que hubo también esta semana en el ámbito del consejo permanente de la OEA para identificar cómo fortalecer a la Carta Democrática Interamericana yo creo de que claramente voluntad política tengo la impresión no está presente como para generar un amplio consenso similar al que permitió en el año 2001 que se adoptara la Carta Democrática Interamericana te confieso que sería una sorpresa si hubiera un cambio muy radical respecto de un gran consenso para que en casos como los de Venezuela casos como el de Nicaragua se pudiera aplicar el tema de la Carta Democrática Interamericana creo que se está intentando particularmente Estados Unidos está tratando de liderar un proceso junto con otros países pero me temo de que no vamos a tener demasiadas sorpresas positivas en la próxima asamblea general en materia de democracia respecto de Venezuela y respecto de Nicaragua hablemos de las tres elecciones que se llevarán a cabo este año en América Latina que está monitoreando también idea internacional la primera es la de Guatemala 25 de junio bajo un clima de eliminación judicial y electoral de candidatos y también de persecución judicial contra la libertad de prensa el caso de la elección de Guatemala es un caso muy muy grave y muy preocupante se está llevando a cabo en un clima de marcada irregularidad exclusiones judiciales debilidad del Estado de Derecho que viene siendo denunciado por grupos de derechos humanos WOLA Human Rights Watch también viene siendo alertado el tema de la exclusión de varios candidatos por la misión que tiene la OEA hemos visto un tribunal electoral que no está a la altura de sus responsabilidades que está siendo muy parcializado que está aplicando criterios con doble estándar excluyendo algunos candidatos o candidatas y permitiendo correr a otros candidatos que incluso tienen mayor razones para ser excluidos de momento han sido excluidos tres candidatos desde la izquierda Telma Cabrera desde el centro derecho o derecha Roberto Arzú y también más recientemente Carlos Pineda que era el que venía liderando las últimas encuestas la carrera está en este momento si es que no hay nuevas exclusiones quedan únicamente tres semanas para el 25 de junio entre Sandra Torres que ya había participado en la elección pasada y que había pasado la segunda vuelta y que después perdió frente a Yamatei Suri Ríos y a su vez Edmond Mulet acá la gran pregunta porque las encuestas son muy confusas algunas le dan ventajas a Sandra Torres otras Suri Ríos otras le daban a Carlos Pineda pero ya no ocurre es cómo se van a redistribuir las intenciones de voto entre los candidatos que quedan número dos si estos votos se van a redistribuir o por el contrario van a aumentar la abstención y van a aumentar los votos nulos porque varios de estos candidatos que no pueden participar han dicho vayan a votar pero anulen su voto así que hay un gran interrogante pero un proceso muy irregular muy viciado que puede comprometer claramente la credibilidad y legitimidad de los resultados y no hay que descartar que entre el paso de primera y segunda vuelta o incluso después de segunda vuelta pueda haber nuevas denuncias de fraude en Ecuador el presidente Guillermo Lazo disolvió el congreso y activó lo que llaman la muerte cruzada al convocar a elecciones anticipadas recortando su mandato para agosto de este año esto es un esto es una acción inédita en América Latina es una acción inédita porque además es la única constitución la ecuatoriana del año 2008 en su artículo 148 que establece este mecanismo de muerte cruzada bajo tres hipótesis una de ellas fue la que argumentó el presidente Lazo diciendo que había una situación de crisis política y conmoción interior y por lo tanto la constitución le faculta legal y constitucionalmente al presidente si se da una de estas tres hipótesis a disolver al congreso como se llama allá la asamblea y a su vez al disolver a la asamblea tiene que convocarse elecciones en los próximos tres cuatro meses el presidente va a durar solamente esos cinco seis meses que se demoren a hacer la primera vuelta y si hay necesidad de hacer una segunda vuelta y se elige de nuevo un nuevo presidente o vicepresidente y a su vez los 137 asambleístas es decir los 137 miembros de esa asamblea nacional para cumplir únicamente el periodo que quedaba por cumplir es decir este presidente que va a ser electo el vicepresidente y los 137 asambleístas van a estar únicamente hasta fines de mayo del 2025 y nuevamente ahí se va a hacer una nueva elección por un periodo completo de cuatro años inédito muy diferente a lo que vimos en Perú cuando Castillo quiso disolver el congreso de una manera inconstitucional y terminó siendo vacado destituido por el congreso y la tercera elección posiblemente la de mayor repercusión es la de Argentina en octubre de 2023 donde pareciera que está en juego el futuro político de Cristina Fernández que no es candidata pero está determinando al menos una parte de la elección la elección de Argentina también es una elección donde se juega la presidencia y también hay una renovación parcial del congreso de ambas cámaras tanto de la cámara de diputados como del senado ahí lo que estamos viendo también es una elección que va a tener lugar en una suerte de vía crucis electoral porque ahora a fines de junio se cierra el periodo para la presentación de candidaturas el 13 de agosto van a tener lo que en Argentina se llaman las PASO es decir las primarias abiertas simultáneas y obligatorias para definir quienes van a ser las o los candidatos de las diferentes fuerzas políticas el 22 de octubre va a haber la primera vuelta y de haber necesidad se va a disputar una segunda vuelta el 19 de noviembre y luego hay transferencia de mando entre el presidente actual Alberto Fernández quien resulte electo en 10 de diciembre pero esta elección es totalmente inédita Carlos primero porque yo le he llamado la elección de las renuncias es decir el presidente Alberto Fernández en otro hecho bastante inédito en América Latina dijo yo no voy a buscar la reelección porque está con muy poco oxígeno político Cristina Fernández de Kirchner dijo yo no voy a buscar la presidencia Macri que era el líder de la oposición de junto por el cambio dijo yo no voy a buscar la presidencia entonces los tres principales actores han renunciado y ahora lo que hay que definir es cómo se van a acomodar dentro de cada una de las tres principales fuerzas políticas porque este es otro elemento muy novedoso en Argentina en Argentina casi siempre las presidencias se disputaban entre dos fuerzas políticas siempre estaba el peronismo y enfrente del peronismo o estaba el radicalismo o estaba juntos por el cambio ahora va a ser por primera vez una competencia de tres partes por un lado hay que ver quién define dentro de juntos por el cambio que es el principal grupo opositor si va a ser el señor Larreta que es el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires si va a ser la ex ministra Bullrich quién va a ser el candidato dentro del frente de todos que es digamos el grupo kirchnerista Alberto Fernández dijo que no Cristina dijo que no entonces ahí hay varios candidatos incluido el actual ministro de economía Sergio Massa y ahí se está discutiendo si van a ir una paso o si va a haber un candidato por consenso y finalmente está el gran outsider que viene jugando por la derecha de la derecha un candidato de derecha radical que se llama Milley y que obviamente es la gran sorpresa de esta elección y que es el que está hoy por hoy creciendo con fuerza en las encuestas a tal punto de poderle discutir de tú a tú tanto a Juntos por el Cambio como al frente de todos esta elección en estas tres elecciones que hemos analizado la de Guatemala la de Ecuador y la de Argentina se contempla la segunda vuelta y yo creo que en las tres casos hay alta posibilidad de que se pueda tener que disputar una segunda vuelta precisamente en Guatemala y precisamente en el caso al que ver cómo se perfila en el caso de Ecuador también por el nivel de fragmentación que estamos viendo de las diferentes fuerzas políticas y por último hay un referéndum que ya está fijada su fecha para el 17 de diciembre en Chile para decidir sobre la nueva constitución que tiene que elaborar este consejo constitucional que está liderado primordialmente por la derecha por la extrema derecha que es el partido republicano de Castro exactamente ustedes recuerdan de que Chile trató de avanzar en su proceso de redactar una nueva constitución que pusiera fin aquella que se había aprobado en la época de Pinochet si bien había tenido más de 60 cambios durante gobiernos democráticos particularmente en la presidencia del señor Ricardo Lagos pero ese texto que se sometió a un referéndum el año pasado en septiembre fue rechazado por una amplia mayoría 62% votó en contra por lo tanto se reactivó un segundo momento constitucional pero ahora de manera diferente se creó primero un grupo de expertos de 24 personas con absoluta paridad que designaron las fuerzas que tienen presencia en el Congreso ese grupo de expertos elaboró un proyecto que acaba de ser terminado esta semana ese proyecto se le va a entregar a los convencionales constituyentes que fueron electos recientemente estos convencionales constituyentes van a empezar a trabajar el 7 de junio con ese proyecto pueden hacerle modificaciones pueden hacerle cambio y ese nuevo texto que van a elaborar los convencionales constituyentes con este borrador va a ser sometido de nuevo a la población para que esta decida en un segundo referéndum 17 de diciembre si lo acepta o si lo rechaza la paradoja del proceso constituyente chileno es que quienes hoy tienen la mayoría en la convención constituyente es decir tienen mayoría de tres quintos para imponer el texto que consideren adecuado y tienen una mayoría de dos tercios también como para poner su veto son fundamentalmente las fuerzas políticas tanto el partido republicano que es el de extrema derecha que lidera Kast que fue el que disputó la presidencia de con Boric y que quedó en segundo lugar en la segunda vuelta y a su vez el partido de la derecha tradicional renovación nacional y el otro partido UDI tanto la UDI como renovación nacional como Kast cuando empezó el proceso en sus orígenes de reforma constitucional dijeron nos oponemos a la reforma de la constitución la constitución de 1980 con las reformas es perfecta y puede seguir funcionando para el caso de Chile esas tres fuerzas son las que en este momento tienen la mayoría para poder de una manera u otra decidir qué tipo de texto van a someter a la ciudadanía la única zanahoria el único incentivo para las tres fuerzas y sobre todo para el partido de Kast de no hacer locura con el texto es evitar que haya un nuevo rechazo en las urnas porque en el 2024 vienen elecciones municipales en Chile y en el 2025 vienen elecciones presidenciales en Chile y hay mucho interés tanto de la derecha más tradicional y sobre todo de Kast de hacer una muy buena empatía con la ciudadanía de cara a esas elecciones municipales en el 2024 y presidenciales en el 2025 en el 2025